Muy buenas chicas y chicas, estamos aquí otro día más otro vídeo de Pro Leaker, Socer Dios y Minikaiser Gas Y chicos, tenemos nuevas licencias para PLS Tengo que decir que gracias a nuestro compi Juan Hudson Que hace unos días me lo comentó Pero hasta que he conseguido instalarlo en AndoY13 Ha pasado varios días y la verdad ha sido una auténtica locura Pero lo he conseguido Voy a estar mostrando todo lo que trae este DLC Porque es una auténtica locura También añadir que este trabajo no es mío Sino de un compi que os dejaré el link de su canal en la descripción Para que vayáis a darle muchísimo amor Porque traerá actualizaciones futuras ¿Vale? Y una vez dicho todo esto Vamos a entrar dentro del juego Aquí chicos, tengo que decir que si Copiáis completamente la carpeta Perderéis vuestros datos guardados Y sé que hay alguno de vosotros Que no os molaría perderlo, así que tenerlo En cuenta, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto chicos, yo tengo que decir que he tenido suerte Esto es el Team MKG Y esto es el MKG Team, simplemente me falta Cambiar los nombres, pero estos son mis saves ¿Vale? Los conseguís Salvar y una vez dicho esto chicos Vamos a ver todo lo que nos trae Porque este DLC nos trae Desde los últimos fichajes de este mercado de invierno Hasta todas las equipaciones modificadas Incluidas las de las selecciones del mundial Incluyendo muchísimas de las ligas Que muchos de vosotros ya habéis Me habéis estado pidiendo Como la Liga de México ¿Vale? Con todos los equipos modificados Exceptuando la Liga de Indonesia Y un trocito de la de Japón ¿Vale? Pero no preocuparos porque No creo que muchos de vosotros Utilicéis esos equipos, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, nos vamos a venir aquí A los torneos de las naciones Vemos que tenemos los torneos de Europa Los de América, Asia, África Incluida la Copa del Mundo Que si entramos dentro Vamos a ver que las banderas de las selecciones Están modificadas Si entramos por ejemplo a la de Brasil Vamos a ver jugadores como Neymar Cuña, Richardson, Rodrigo, Rafinha ¿Vale? Jugadores que han estado en este mundial Si venimos a la derecha y vemos por ejemplo a España Si entramos exceptuando a RDT ¿Vale? Que no llegó al mundial por una lesión ¿Vale? Tenemos a Ansencio Sarabia, Llorente, Morata Fati, Torres, Olmo, Coque, Soler ¿Vale? Vamos por atrás En Francia tenemos lo mismo Exceptuando a Karim Benzeba Que como ya sabéis entró en la convocatoria Pero por lesión tuvo que salir También lo tendríamos Y bueno chicos Así todas las selecciones ¿Vale? Costa de Marfil Egipto, Emiratos Árabes Todas las selecciones que os queráis Echar un partidito Las tenéis ¿Vale? Con sus equipaciones modificadas Que ahora las mostraré También añadir Los clubs También tienen sus equipaciones ¿Vale? Tenemos la liga inglesa cambiada La española La italiana Alemana Francesa Portugal Holanda Turquía Rusia Brasil Argentina Argentina Incluido la de México ¿Vale? Todos los equipos de México Que hay algún comentario Que me habéis dejado Kaiser La liga de México La tienes modificada En este DLC Viene todo modificado Chicos Así que ya lo que os he comentado Al inicio del vídeo Por favor Ir al canal de nuestro compi A darle muchísimo amor ¿Vale? Tenemos la de Estados Unidos Tenemos la de Japón La de Corea del Sur Y la de Indonesia ¿Vale? Que no están terminadas Pero bueno Están ahí Ahora chavales Para que veáis Los últimos fichajes ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a un equipo Como es el Chelsea Que ha gastado Una miñonada En este mercado de invierno Y nos vamos a ir a otro equipo Por ejemplo El Atlético de Madrid Que hizo un fichaje Que vino del FC Barcelona Al Atlético ¿Vale? Que es Memphis Depay Y vais a poder verlo Directamente aquí ¿De acuerdo? Como estáis viendo Aquí está el señor Memphis Depay Y si nos venimos Y si nos venimos A nuestro equipo Pues tenemos A nuestro compi Enzo Fernández Jugador de revelación En el Mundial Que le ha costado Al Chelsea Nada más y nada menos Que 120 millones De euros ¿Vale? Tenemos a Cucurela Tenemos a Joao Félix Tenemos a Mudri Cidicex Continúa aquí en el Chelsea Ya que no llegaron bien Los papeles Al PSG Y bueno Como estáis viendo Ahí están todos Esos jugadores Que son fichajes De último Del último mercado Nos vamos a venir A otro club Por ejemplo El del Nordingam ¿Vale? Y nos vamos a ir Por ejemplo A la Liga Mexicana Vamos a escoger El Club América Y voy a enseñaros También las equipaciones ¿Vale? Que no sé enseñar Del Chelsea Pero bueno Me voy a mostrarla Como estáis viendo Aquí tenemos al señor Keylor Navas Último fichaje Del Nordingam Forest Si le damos a Next Como estáis viendo Aquí tenemos Todas las equipaciones Modificadas Y una vez dicho esto Chicos Pues lo dicho Simplemente ir Buscar vuestro equipo Y mirar si están Los fichajes Deberían estar Todos ¿Vale? Como comenta Nuestro compi Está todo modificado Excepto algún equipo Y bueno Tengo que añadir Que he estado buscando A un jugador Que muchos de vosotros Me pedís Que es Dybala ¿Vale? Y no está En la Roma No sé por qué Ese jugador Ha desaparecido Tíos No sé por qué Ese jugador No está Ahora sí Nos vamos a venir Aquí a las naciones ¿Vale? Voy a coger Por ejemplo La equipación De Alemania Que tengo que decir Que es una auténtica Locura Y por ejemplo La de España ¿Vale? Vamos para adentro Y mirar estas equipaciones Dios Es una bestialidad Vamos a darle a Nex Y fijaros Esas equipaciones Son Clavadísimas La de Alemania La de Alemania Está guapísima ¿Vale? Y la de España Está bien Pero la de Alemania Está más guapa Ahora también vamos a ver Otras selecciones ¿Vale? Para echarle un ojo A más de una Vamos a darle otra vez A las naciones Vamos a darle por ejemplo A Bélgica Que este año La verdad que lo ha hecho mucho Y vamos a ver La de Francia Por ejemplo ¿Vale? Vamos a ver Que sus equipaciones También son Muy, 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 muy De locos Chicos Están Increíbles ¿Vale? Están increíbles Todo esto lo podéis conseguir Si no queréis cambiar La data Simplemente cambiar Los kits Y los logos También hay un vídeo En el canal Que os muestro Cómo hacer esto ¿De acuerdo? Y una vez dicho Todo esto chicos Lo dicho Cuando descarguéis El archivo zip Y lo descomprimáis Os va a aparecer Una carpetita Que va a tener el nombre Que os voy a mostrar por aquí Com.ransomgate.pl Y dentro de esa carpeta Van a venir La carpeta caché Y la de files Yo Si no te quieres complicar Y te dan igual Las partidas que tienes Ya guardadas Copiala completo Y te quitas de errores ¿Vale? De problemas Y de cosas Que pueden surgir Por el camino ¿Vale? En este caso Yo ¿Vale? Os digo lo que he hecho Yo en la carpeta files He borrado esta carpeta ¿Vale? Que son las banderas Estilo eFootball Si las quieres Las puedes cambiar Las banderas de Qatar Que ya están incluidas Luego tenemos aquí Los escudos de la liga Vistos como se ven En FIFA 23 Luego tenemos Los escudos de la liga normal Por si queremos Volver a cambiarlos Y los escudos De las selecciones Normales Por si queréis Modificarlas ¿Vale? Lo dicho chicos Yo todo esto Lo he quitado Para no ocupar Más espacio En mi móvil Del necesario Cada uno puede Hacer lo que quiera Y lo que os he comentado Chicos Os dejaré En el comentario Fijado Uno El vídeo Como os enseño A instalarlo ¿Vale? Simplemente Hay que cambiar Los datos Que vais a descargar De este vídeo A los que estaban En el otro vídeo Ya está ¿Vale? El procedimiento Es el mismo Vais a tener un link ¿Vale? Que os va a llevar a MediaFi Donde vais a poder Descargarlo Sin ningún tipo De publicidad Ni contraseña ¿Vale? Si os piden contraseña Ojito Porque no estoy descargando Lo que tenéis que descargar Y otro vídeo Chavales En el que os voy A estar dejando Como instalar Simplemente los kits Y los logos Que como ya sabéis También ha estado Por el canal Una vez dicho esto chicos No tengo nada más Que añadir Simplemente Si os ha molado Podéis dejarme un buen like Suscribiros Si no estáis suscritos Y lo he dicho A mi me alegraría Un montón Que fuerais a darle amor Al otro canal Si queréis Para apoyarlo un poquito Y nada Desde aquí decir Que es un gran trabajo Que gracias Nuevamente a nuestro compi Juan Por haberlo comentado Y nada chicos Como siempre digo Cuando nos vemos En el próximo vídeo Familia Adiós